Entonces, para resumir, aquí estamos en registro y en registro dice tickets gratis, los podemos crear aquí. Tipos de ticket, ajá, tipos de ticket, tickets gratis y allí los pueden crear. Y aquí ponemos el cupo. Esa es la pregunta que ya nos resolvió Alejandra. La segunda es sobre los, en el banner, entonces, cuando... Para los conferencistas, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿las especificaciones cómo son? Todas las medidas que hay en la plataforma para imágenes están en píxeles y deben ser guardadas en formato PNG para computador. Ok. Edgar, bienvenido. Buenas tardes. Buenas. Muy bien, listo. Esa era una. Y lo mismo, el mismo formato para otra cosa que pedía como 1280, no sé qué. Todo es PNG. PNG. Ah, listo. Y píxeles. La medida son píxeles y debe guardarlo en PNG. Listo. Otra pregunta sobre los tickets, Alejandra. Aquí nosotros pusimos 50, pero nos gustaría que hubieran más. ¿Se puede? Sí, ahí está. ¿Ves cuando te paras encima que sale el lápiz? Le das clic allí y le pones más. En el cupo disponible. Le pones el cupo que tú quieras. Ah, súper. Bueno, ¿qué otra pregunta? ¿Se pueden tener varias plataformas para streaming? No, solo una. Ah, ok. Solo una plataforma. Listo. Esas eran las preguntas básicamente, Alejandra. No sé si tú tienes alguna pregunta, Edgar. Te presento a Alejandra de Pihuahua. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. No, la verdad es que acabo de salir de una entrevista y no, no, no me di cuenta. No sé realmente del tema. Listo. Bueno, entonces voy a dejar de compartir pantalla y voy a poner mi cámara y voy a dejar de grabar. Listo. Listo. Seguí grabando entonces. Listo. Compartir. ¿Y a dónde voy? Registro. Formulario de registro. Formulario de registro. Ajá. Ay, sí. Menos mal que me dijiste porque nosotros queremos que la gente de pronto de otras partes se vincule y no sé si esto se puede poner en inglés y en español al mismo tiempo. No. No, no se puede. Eso ya viene así por defecto. Y allí hicieron algo al revés. Eso que pusieron... ¿Puedes subir, por favor? ¿Puedes subir? ¿Puedes subir? ¿Más? Entonces, toda esa información que tienes aquí abajo de formulario de comprador, tú no la vas a tener porque esta información siempre se pregunta es en el otro formulario, ¿sí? Entonces, te recomiendo es cambiar la ubicación. Es decir, eliminar esta información que tienes acá en formulario del comprador y agregar esos campos en el de arriba. Por eso está de primero, que es el formulario del participante. Porque todos los registros que tú vas a tener es del participante, no del comprador. El del comprador es netamente porque PayU nos exige que debe coincidir el nombre con el nombre luego de la persona que va a comprar en PayU. ¿Sí? Ah, ok. O sea que aquí nos está sobrando nombre, apellido, correo... No. Nombre, apellido y correo no lo puedes borrar. Eso ya viene por defecto. Pero todo lo otro de hacia abajo. ¿De aquí para abajo? Nada de eso lo vas a poder guardar. O sea, borra todos esos campos. Y los ponemos en participante. Ajá. Allí arriba dice nuevo campo a mano derecha. Y entonces ahí los vas agregando. Ajá. Pero entonces haz eso lo más pronto que puedas antes de que más personas se vayan a inscribir porque pues igual esa información no te está quedando guardada. Ups. Listo. Mejor dicho ya. Ajá. Listo. Gracias. ¿Qué más sería? ¿Qué más? Pues si quieres vamos ahí a donde dice sitio web. A mano izquierda. Y personalizar sitio web. Ajá. Mira que ahí ya está el banner. O sea, ustedes ya tienen banner. Baja, por favor. Ese es el color que tienen de fondo, el color del fondo del sitio, el color de los botones. Es naranja. Baja, por favor. Mira, aquí Yesenia me decía que no podía editar este diálogo del evento. No, eso no se puede editar. Ah, listo. Ahí está la descripción. Ajá. Baja. Ajá. Un video de YouTube. La agenda que entonces me imagino que ya la guardaron. Sí, ahí vamos trabajando en todo eso. Conferencistas en mi sitio web de descripciones. Está bien. Sí, todo lo demás está bien. Sería, pues, de lo que veo así, el formulario para que lo corrijas. Y igual tú vas viendo las ventas donde dice ventas. Ajá. Tickets vendidos. Ahí vas viendo cuántos vas vendiendo. Sí, ese fue el que, la prueba que hicimos ayer. Ajá. Ah, listo. Y ya sería empezar a promocionar el sitio web. O sea, Chau.